Mi nombre es Manuel García, represento a Paisanos Home Builders. Le doy gracias a toda la gente que vino a mirar las casas, ojalá y que les gusten, y tratando de hacerlo mejor y que vuelvan para el próximo año. Hemos estado construyendo casas arriba de 20 años, en Laredo, Zapata, Cotula, Carrizo Spring, Alice. Y cualquier gente que guste puede venir a ver las subdivisiones a Ride Ranch. Estamos construyendo en el sur de Laredo ahorita, y cualquier persona es bienvenido. Como esta casa que tenemos en el paseo ahorita aquí en el desfile, por 265 mil dólares. Es casa de 2,500 pies cuadrados, cochera de dos carros, dos baños y medio. Gracias a todo el público por haber venido este año, y los esperamos, si Dios quiere, el próximo año, para que realicen comprar la casa de sus dueños. Gracias. Hi, my name is Pearl Garcia, and I'm a marketing manager for Paisano Home Builders. We can guide you with the home buying process from the beginning to the end. We've already established several relationships with mortgage companies and banks that can assist you with the pre-qualification process, and we will walk with you through all of that, the building of the house, and we will also be at the closing table with you. We have various floor plans you can select from. We can also create a custom floor plan to meet your needs. You can visit our website at paisanohomes.com. You can also like us on our Facebook page, or you can visit one of our model homes in Wright Ranch or Cuatro Viento Sur and speak to one of our sales agents. We build high-quality homes, and we provide excellent customer service at a very affordable price. You're welcome to contact our office at 956-723-9552, and we are open Monday through Friday from 9 to 5.30 p.m. We're open Monday through Friday from 9 to 5.30 p.m.